¡Ana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ana! ¡Ana! ¡Un segundo! ¡Un segundo, por favor! ¡Un segundo! ¡Ana! 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 El premio de los días 2020 que te va a pagar una persona a la que admires y quieras muchísimo Directo 30 segundos 30 segundos Mario con nosotros, corre, corre María Muy buena Tú cada vez que vienes aquí dices lo mismo que te ascoge Esa es la única de mi momento Esa es la única de mi momento Gracias